Esto está grabando. Hola queridos amigos, esto es para mandaros un abrazo muy fuerte y también una felicitación por el 20 aniversario de Ecologistas en Acción. Ecologistas en Acción dedica el tiempo a lo que merece la pena y por eso yo estoy con vosotros a muerte. Y sobre todo por luchar contra las dos cosas que más detesto en esta vida, que es la estupidez humana, el ser humano que está dispuesto a destruir su entorno. ¿Para qué? Para satisfacer unas necesidades que realmente se crean. Y luego en segundo lugar una avaricia desmedida, una avaricia desmedida que viene dada por este sistema que lo que quiere es el sistema de la acumulación a cambio de qué? A cambio de destruir el planeta. Como decían los economistas liberales ya en los años 50 cuando les preguntaban ¿y el futuro? Decían, ah, dentro de 100 años todos muertos. O que se mueran ellos y les den. Nosotros queremos seguir viviendo y seguimos queriendo este planeta que nos da de comer y es tan bello. Un abrazo. Gracias por existir, por estar en la lucha, por colaborar con ATAC y empujarnos en muchas actividades, en muchas acciones, buscando demostrar que otro mundo es posible, sacando a la luz la corrupción, defendiendo los servicios públicos, luchando en contra de los tratados de libre comercio, o del mal llamado libre comercio. Gracias a todos y a todas por estar ahí. 20 años ya, ¿cómo pasa el tiempo? Os mando un saludo fraternal desde Greenpeace y espero otras dos décadas de éxitos en la lucha por la defensa del medio ambiente y de la justicia social. Nos vemos en la siguiente Atropello contra el Medio Ambiente. Desde el año 1993 he tenido ocasión de relacionarme con vosotros, de comprobar hasta qué punto muchos se han comprometido en la defensa del medio ambiente a través de vuestro ejemplo y a través de vuestra lucha y por ello, por mi parte, vaya un agradecimiento muy sincero porque muchos de los avances que hemos conseguido en nuestro país en los últimos 30 años sin duda llevan vuestra huella. Hola compañeros y compañeras ecologistas en acción. Es un placer felicitaros por vuestro cumpleaños. Sin vosotros muchos no habríamos podido formarnos. Recuerdo cuando empecé a leer a Ramón Fernández Durán y recuerdo haber compartido experiencias de militancia con muchos de vosotros y vosotras. vuestro legado es fundamental para todas las cosas que se han podido construir en este país con conciencia ecológica y, por supuesto, que cumpláis muchas más. Muchísimas gracias por ser tan buen compañero de viaje en esta difícil ruta migratoria de conservar la naturaleza y de conservar el medio ambiente. Hemos emprendido luchas juntos a nivel nacional, pero sobre todo en todos los rincones del territorio, algo que caracteriza mucho a ecologistas en acción. Porque, ¿qué sería del ecologismo en España sin ecologistas en acción? Por cierto, qué bien elegido ese nombre, ecologistas en acción. ¡Muchas felicidades! Quiero felicitar a ecologistas en acción por estos 20 años. ¡Feliz cumpleaños y muchas gracias! Gracias por lo que hacéis y gracias por vuestro compromiso y por seguir luchando porque esta casa donde todos vivimos, el planeta Tierra, siga siendo un lugar donde podamos vivir todos. Felicidades ecologistas en acción por estos 20 años de intenso trabajo y actividad. Y enhorabuena por contar con un equipo técnico y científico tan solvente como el que elabora cada año, por ejemplo, el informe de calidad del aire, que es de auténtica referencia para los periodistas ambientales y para la información ambiental. De vuestra organización podríamos destacar muchas cosas, pero yo quisiera resaltar tres. Primero, vuestra firmeza en la denuncia de los problemas medioambientales tanto en los medios de comunicación como ante la autoridad judicial. Lo segundo, la incorporación de aspectos sociales dentro de las reivindicaciones ambientales abordando temas como el género, como la pobreza energética, como la transición justa y también, por supuesto, el haberse constituido como una organización creadora de movimientos donde muchas organizaciones colaboramos y establecemos plataformas donde queremos una reivindicación conjunta ante este tipo de problemas. Yo creo que pocos sitios tan icónicos que simbolizan también el trabajo de Cogestas Nación como la Sierra del Guadarrama. De hecho, si hoy se conserva, así es en gran medida, gracias a vosotros. Han sido 20 años muy importantes. Hemos luchado juntos para contener la especulación urbanística, el crecimiento desproporcionado de infraestructuras para hacer que se entendiera la importancia del cambio climático. Pero yo creo que lo importante está por venir. Son los próximos 20. Estamos en un momento de transformación, en un momento de transición para el que hemos trabajado durante mucho tiempo y ahora lo que importa es que los políticos actúen y para eso tenemos que movilizar a la sociedad. 20 años, familia. Gracias por formar parte de la alegre rebeldía. Porque ni el planeta, ni nuestras vidas, ni nuestros cuerpos están en venta. Por eso, 20 añazos y por todos los que quedan. Larga vida ecologista. Larga vida ecologista. ¡Vamos! 20 años no es nada, dice el tango, pero vosotros en ese tiempo habéis conseguido muchísimas cosas. Ecologistas en Acción, enhorabuena y gracias por ser imparables, implacables e imprescindibles. Tenéis que seguir adelante durante otros 20 años más que yo espero celebrar con vosotros. Ecologistas en Acción ha liderado a lo largo de estos 20 años la lucha antinuclear en España. Han estado ahí siempre con la bandera antinuclear, manteniendo una posición muy firme y muy constante por el cierre de las centrales nucleares. Ya no puedo concebir un futuro político, culto o solidario o un futuro a secas para mis hijos sin vosotros y sin vuestro trabajo. Muchísimas felicidades, felicidades ecologistas por estos 20 años cuidando del planeta para que sea un lugar más amable y menos malo. Y gracias por hacernos comprender, como decía el poeta, el poeta Nicanor Parra, que la Tierra no es nuestra, nosotros somos de la Tierra. La verdad es que ojalá no hicierais falta, pero bueno, mientras tanto, gracias por hacer lo que tanta falta hace. Muchas felicidades ecologistas en Acción por estos 20 años y agradeceros sobre todo que me dierais la oportunidad de poder cubrir la cumbre del clima en París y en Barraqués. Un besazo enorme. Quería felicitar a Ecologistas en Acción por su aniversario, por todo el esfuerzo y el compromiso político que han llevado durante todos estos años. Cuando la sociedad civil se organiza, la democracia está más fuerte y necesitamos construir una sociedad alternativa fundada sobre las bases del respeto al planeta. Y creo que Ecologistas en Acción ha hecho esta pedagogía de forma extraordinaria. Felicidades. Una vez que estando yo en COU, en la Feria del Libro, vi pasar una manifestación de gente vestida con unos monos blancos, con una pancarta que decía Aznal Coyar nunca más, CODA, Ecologistas en Acción. Debían ser un poco los primeros principios de Ecologistas, pero a mí esa manifestación, esa manera de comunicar, esa manera de decir las cosas, en ese momento me hizo entender que había algo más que decir en cuanto al medioambiente, que no fuera limpiar la basura o salvar a los anfibios. Quiero felicitar a Ecologistas en Acción por estos 20 años de trabajo en defensa del medioambiente. Os deseo un futuro prometedor para salvar nuestro planeta y también una futura convergencia entre la defensa del medioambiente y la de los animales. Felicidades por esos 20 años a Ecologistas en Acción desde la radio, desde la cadena SER, os he visto nacer, os he visto crecer. Y quisiera agradeceros sobre todo la labor que habéis hecho para limpiar el aire de las grandes ciudades. Nuestros pulmones os lo agradecerán. Y un deseo, pues en el presente que los políticos por fin os hagan caso y se pongan las pilas. Y en el futuro, ojalá todos los ciudadanos de este planeta os hicieran caso, porque desde luego viviríamos en un mundo muchísimo mejor. Es a que sepáis que estamos ahí siempre para seguir colaborando en la Escuela de Ramón Fernández Durán. Un gran trabajo que se hace, Parlamento Ecologista y Parlamento Social. Que estamos encantados de sacar textos sobre la Unión Europea con vosotros y vosotras y participar en reuniones en el tema de tratados transanálticos y otros temas importantísimos que están en relación con el medioambiente. Que felicitaros por todo lo que hacéis y que estéis ahí y que sois un referente para nosotros en medioambiente. Ninguna reivindicación social es más importante que el ecologismo. No podemos conseguir la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad entre clases, la defensa de la libertad de los individuos y de los pueblos en un planeta enfermo. Por eso es tan importante el trabajo que habéis realizado durante 20 y más años en defensa del legado de los bienes comunes de nuestros hijos y de nuestras nietas. Por eso quiero agradecerlos hoy nuestros héroes y nuestras heroínas. Y por eso deseamos 200 años más de ecologismo en este país. Muchas gracias. Gracias por ser una escuela y por enseñarnos que somos interdependientes y ecodependientes. Por activarnos contra esa híbris de la condición humana que ha ido tan lejos en sus distopías. Que antes era nosotros quien dependíamos de la naturaleza para poder sobrevivir y ahora es la naturaleza quien depende de nosotros para garantizar la vida habitable y sostenible. Muchas gracias por haberle puesto ojos, boca, oídos y conciencia al cuidado de esta pelota en la que vivimos y que de momento es la única casa que tenemos para nosotros y para los que nos sucedan. Así que arriba esas ramas y a por los siguientes 20 años. Quería mandaros un saludo muy grande, una felicitación por estos 20 años de ecologistas en acción y todos mis deseos para que pasen otras dos décadas y volvamos a ver vuestro trabajo y vuestro esfuerzo reflejado en un mejor planeta. Así que un beso muy grande por otros 20 años. Hace 20 años un montón de gente pequeña se reunieron porque entendieron que juntos, unidos y unidas en la diversidad serían más fuertes. Hoy estamos celebrando el 20 aniversario de ecologistas en acción y seguimos teniendo que agradecerles que sigan unidas en la diversidad y sigan siendo ese referente tan necesario para el ecologismo social, para el ecofeminismo y para las luchas. Felicidades por 20 años de acción, de compromiso y de información por la cuenta que me trae. Y como dijo aquel señor, nunca tantos hemos debido tanto a tan pocos. Enhorabuena. Gracias a ecologistas en acción, muchos aprendimos que en un mundo con recursos limitados y con un mercado libre para depredarlos, una de las vías más necesarias y urgentes para acabar con la pobreza y con la desigualdad es el ecoactivismo. Así que quiero felicitaros estos 20 añazos como 20 mares cantábricos que estáis cumpliendo, no sin antes brindaros un eco-consejo musical. Nunca tiréis vuestras narices de goma a la mar, siempre se podrían reciclar, y aquí tenéis ecologistas en acción, una eco-felicitación. Un mensaje para ecologistas en acción. Bueno, hola, soy Joaquín Reyes y quiero mandar un mensaje a ecologistas en acción. ¡Feliz 20 años! ¡Feliz 20 años! ¡Feliz 20 años! ¡Feliz 20 años! Gracias por ver el video.